El sonido El sonido Oye, no estaré un... Cali Vamos a hacer algo tío 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 Y el sonido Y el sonido, que sonido también le llaman muchas veces El hook El... El baneo Le suelen banear en todos los sitios Mírale Voy a ver si el sumo El sumo me explica menos en un bar Y eso me da lo así Es facilidad Me echamos como de ahí Ahora Me he llamado a la mano Me pongo en la tercera guía Al cubar y cama No 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 Tira un lado y yo para otro vamos vamos bueno, espérate, espérate qué chaval, está haciendo paris